Hola chicas, ¿cómo están? Ya vieron que me hice un cambio de look. Lo único que hice fue hacerme un retoque del balash que ya me habían hecho. Pero creen que me quedó bien claro el cabello. Y no sé, como que me siento rara. Se me hace que es muy claro para mí. Este es mi cabello, este es mi cabello, mi peño, mi mami. Pero, pero, este es mi peño, mi mami. ¿Y quedaste guapa? Sí. ¿O chula? Chula. Para mi bebé está cerrado porque está poniendo su tudón. Ok, este... Bueno chicas, déjenme en los comentarios qué les parece mi cabello. ¿Les gusta cómo se ve o no? Porque, no sé, tal vez me lo voy a oscurecer. Me siento rara. Me siento rara. Ahorita vamos a ir a una tienda, ¿verdad Regis? Sí. Para grabarles una tienda nueva. Se llama, creo que se llama Gaves o Gaps. Mi amiga Abby me recomendó que fuera a esa tienda porque hay súper descuentos. Yo no sabía que esa tienda estaba en mi ciudad y ella me la buscó. Así es que voy a ir ahorita. Les vamos a grabar a ver qué es lo que encontramos. ¿Verdad Regis? Sí. Diles bye. Bye. Es esa que está ahí atrás. Es una tienda nueva porque antes no estaba. Entonces, la verdad, tengo curiosidad de saber qué es lo que venden. Creo que está mejor que Ross. Así es que quiero investigar y grabar para que ustedes sepan. Ay, está fresco. Todo para la alberca, para jugar, para que los niños se mojen, para la playa. ¿Ya viste las pistolas y los carritos? $16.99. Max quiere una de estas. Es so cute. Es so cute. Ahorita mami, vamos a ver acá. Bueno, hasta ahorita no veo así como que marcas exclusivas. Bueno, aquí miren, aquí hay Jessica Simpson. $12.99. $12.99. A ver, vamos a ir al área de zapatos. Sí. Mira, mami, yo quiero verlos. ¿Los zapatos? Uh-huh. ¿Los zapatos? Están chiquitos. Están chiquitos, nena. No te quedan... Exacto. Encuentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mamá! ¿Cómo estás? y 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 vestidos descubiertos y solamente cuesta $2.99 lo único es que esta tira transparente, no sé cómo se vaya a ver pero por $2.99 creo que podemos probarlo miren encontré estos leggings de la marca Champion por $4.99 y se ven padres miren los yoga pants están en $10.99 y son de la marca hay como que diferentes marcas miren aquí hay muchos vestidos muy baratos de diferentes marcas este como que me gustó pero no sé cómo se me vaya a ver ese estampado $7 esta marca de love es cara tienen aquí esto por $7 y esta es una ladera de North Face tienen diferentes marcas aquí hay un vestido todo como de bandage de CBG pinza de balance miren este es como un crop como que me gustó cuesta $7 voy a ir al área de juniors porque de este lado de ladies no encontré nada como muy grande voy a ir al área de jeans porque me dijeron que había mucho Zara y de otras marcas padres estoy viendo marcas como Express cuesta $8 esta marca que es muy popular la venden en el Ross cuesta $12.99 no he visto ninguno Zara la mayoría son de esta marca en mi talla no encontré nada la mayoría son de esta marca buscaba unos Zara miren tienen denim jacket desde $7 en $1 me encantan en el verano las jackets de aquí hay muchos chocs este negro me llamó la atención está súper sencillo pero en la parte de atrás se ve mucho la espalda y abajo tiene esto que da como que una forma bonita en las pompas $3.99 que que chocs y 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 aquí estoy yo Miren el cabello Está muy güero Quiero decirles que tienen tallas plus Y tienen tallas extra large Tallas grandes Que les interese Vamos a ver las blusas Ropa muy colorida Y con mucho estampado Miren aquí pantalones De express Claro No Pero No No ¡Suscríbete! Este está bonito Me vestí Miren esta falda ¿Qué quieres princesa? ¡Bolas! ¿Bolas? Ahí está todo lo de hombre Miren todos estos juguetitos para la playa juguetita, trae todo 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 está en $7.99 palas todo, creo que está muy completo ¡Ay, Reginita! Nada más ¿Cual quieres? ¿Cual quieres? ¿Tu silla o tus juguetes? Juguetes Acá Entramos a los probadores Les voy a medir unas cosas y les voy a enseñar cómo se venden ¿Se lleva a mi bebé? No, no se lo llevan ¿Aquí está la falda? ¿Aquí está la falda? Obvio no me la llevo, está súper cortita no me gustó ¡Vamos! Este... Este es el pantalón de vestir que me agarro de Express y este sí me gustó Shorts creo que no me los llevo porque se transparentan y no están tan cortos Ya nos vamos, chicas quiero que me digan qué les pareció la tienda si les gustó más que Ross voy a pagar lo que compré que sólo fueron unas cuantas cosillas Amigas Amigas, quiero aprovechar este video también para mostrarles productos de belleza y en esta ocasión les quiero hablar de este spray que es para el rostro aporta hidratación de larga duración ahorita para el calor es perfecto la verdad es que me encanta cómo se siente es de la marca Amore Pacific y bueno así es como se ve el empaque así es la botellita huele súper rico se siente súper fresco en el rostro y recuerden que yo les dejo todos los links de estos productos en la caja de descripción para que los chequen esta marca Amore Pacific no solamente tiene productos para el cuidado de la piel sino que también tienen maquillajes maquillaje de alta calidad y miren les voy a enseñar este iluminador compacto que a mí me encantan los iluminadores más ahorita en el verano siento que se ve como que más padre la piel luminosa y en el sol se ve súper bonita y miren les voy a enseñar el iluminador vean que está súper padre el empaque súper bonito súper elegante y miren tiene destellos deja un es como bronceador se ve súper bonito en la piel la verdad es que me encanta y miren el empaque está padrísimo les voy a dejar yo el link en la caja de descripción para que lo chequen he platicado que yo no lavo mi cabello todos los días y sobre todo en el verano como que se reseca más entonces lo que utilizo es un shampoo seco y bueno últimamente estoy utilizando este que la verdad me encanta quiero recomendárselos porque absorbe muy bien muy bien la grasa es para todo tipo de cabello para todo tipo de color en el cabello da volumen y textura entonces hace que tu cabello se vea súper bonito aparte de que huele bien bien rico se los recomiendo y pues ya saben les dejo los links en la caja de descripción por último chicas les quiero hablar de estos lipstains de la marca Sorme que duran todo el día me encantan porque tiene mucha precisión a la hora de colocarlo aparte de que dura bastante y bueno para ahorita para el verano la verdad que son ideales este es el que tengo yo es un color rosado como peach la verdad se ve súper 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 bonito y ahí dice que es de larga duración y high definition se los quiero recomendar y miren así es como se ve así queda el color ahorita estoy la verdad que muy quemada por eso se ve mi mano así tan morena oh my god estoy súper súper quemada vean estoy negrita entonces se ve súper bonito les dejo también el link en la caja de descripción en la caja de descripción en la caja de descripción